Sí, fuerte los aplausos para Ernesto Dilla y su tía Silvia Valdés. Fuerte, fuerte los aplausos para que se sientan. Damas y caballeros, presentando a los testigos Isabel Lorenzo y Omar Fernández. Fuerte los aplausos para ellos. Ahora presentando a José López y su hermana, Elis López. Fuerte, fuerte los aplausos. Bueno, Damas y caballeros, ahora a continuación, vamos a dar inicio a la ceremonia. Esta noche, celebrando el matrimonio de Ernesto Dilla y José López. Fuerte los aplausos para ellos, por favor. Fue bien. Aplausos. 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 Aplausos.